Hola que tal amigos de Goles del Recuerdo, bienvenidos a una edición más, ahora si es una realidad, es oficial, nos encontramos en el estudio de Goles del Recuerdo, el que nos va a acompañar día a día en las transmisiones, en los videos que vamos a lanzar, hemos invertido también una mejor cámara, espero que se pueda ver una mejor resolución en un micrófono y también hemos ambientado en la parte de atrás, ya les voy a estar mostrando detalle a detalle para que ustedes puedan ver como es que finalmente queda este estudio. La situación de pronto no es la mejor, el equipo vino a empatar en Piura, ayer cayeron las Leonas por la mínima diferencia, pero esto continúa, como hinchas cremas tenemos que salir adelante, demostrar la garra y seguir apoyando y alentando al equipo más campeón del país. Lo primero es comprar las entradas para el sábado, 7 de la noche, juega el partido de vuelta, universitario frente a Alianza, vamos a dar la vuelta, vamos todos juntos a empujar por el objetivo y por la estrella 10. Pero ahora si quisiera contarles como es que hemos ambientado este estudio y mostrarles finalmente como es que está quedando, así que sin darle más vuelta vamos a ver este video, pero no sin antes agradecer a todos los hinchas que se han venido suscribiendo al canal, dejando un me gusta, un comentario o compartiendo también este contenido, eso nos ha ayudado mucho para crecer. Estamos aún con la meta de 10.000 suscriptores que esperemos podamos llegar lo más pronto en este 2023, vamos a darle con todo y a Leo toda la vida y ahora si vamos a ver como es que ha quedado este estudio. Así como empezamos el recorrido de este estudio de goles de recuerdo que está todo ambientado netamente con el contenido crema, el equipo que tanto nos apasiona. En la pared tenemos dos cuadros que son más que interesantes para mí, en mi caso el primero es el gol de Roberto Martínez frente a Alianza Lima en esa definición de 1995 donde pudimos ir a la Copa Libertadores. Fue donde particularmente yo me hice hincha crema, ya venía haciéndolo por mi viejo que íbamos al estadio, pero ese gol realmente cuando tenía 7 años me marcó y la verdad que la forma en que se gritó fue bastante buena. Después tenemos a Ibañez acá en el arco de Matute en esta vuelta histórica del año 99 consiguiendo nuestro bicampeonato. Más abajo también tenemos los planes de los socios adherentes que es el camino, es la forma que el hincha crema pueda apoyar directamente al club y de esta forma ser autosostenible. Esa es la membresía, 59.90, los pagos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y más información tienes en la web de universitario.p. Y también si eres socio adherente puedes sumarte también a la comunidad, el cual está haciendo muchas actividades en beneficio del club y también hay una asociación que también está haciendo cosas en favor del equipo. Finalmente de eso se trata, que todos juntos podamos apoyar y empujar juntos el barco. Después en la parte superior tenemos la tela de El Cañonero a Lolo Fernández, siempre Lolo Fernández, así que está presente aquí acompañándonos el gran cañonero. Tenemos también acá este juego que nos hicieron llegar, Gold Skip, un producto oficial de algunos años. Yo creo que en algún momento ya hay un unboxing a ver qué tal está este juego que de verdad en su momento dio la obra. Gracias a Gold Skip, un producto oficial que ya no se comercializa, pero acá está, acá nos va a acompañar aún este juego. Después tenemos esta vincha que la tengo hace mucho tiempo, la verdad cuando tenía no sé creo que 10 u 11 años. Ser crema es mi pasión, trinchera un norte, ahí la tenemos a esta vincha histórica que aún la recuerdo. Después tenemos acá la foto del equipo de los youtubers en su momento cuando pudimos participar de este campeonato de los socios adherentes. Ahí estoy yo, la verdad que fue una bonita experiencia poder compartir con todos ellos. Está ahí Luke, ahí está el agarre Luke, el gran Aarón. Toda la gente del equipo, ahí está el último hincha. Ahí está Sebastián también, ahí está Temi Tails, un saludo por él también. Bueno, toda la gente que nos acompañó, está Anthony, está Bertín, la verdad que un buen equipo que se formó. Así que importante que hayamos podido hacerlo, nos va a acompañar también en esta parte de la decoración. Después tenemos acá un gorro, gracias a los amigos de gorras de cancha. Ahí está, garra u crema, excelente, tiene muchos modelos. Y está este también, souvenir que nos dieron en la presentación de los 99 años del club con la camiseta. Así que acá lo vamos a poner y vamos a poner también de soporte la gorrita de cancha. Ahí está para que nos acompañe siempre. Después en esta parte tenemos la chela caudillo. Ahí está, la chela de caudillo. Importante mencionar que este es un producto no oficial, pero que sí le deja regalías al club universitario de deportes y sobre todo sin usar su logo. Acá puedes adquirir esta chela, puede ser en el estadio o también directamente en las redes de caudillo. Viene ahí apoyando al equipo. Acá me vino con mi destapador, me acuerdo. Ahí está, el de caudillo. Y bueno, este es un destapador que en su momento yo lancé, pero bueno, ya ha quedado un poco helado, ¿no? Pero igual me ha quedado de recuerdo este producto que en un emprendimiento que lo pude hacer en su momento. Después acá tenemos un disco que nos ha regalado nuestro gran amigo Armando Guillén de la barra DLU Norte. Son audios, de verdad, el recuerdo. Ahí está, de los 80, de los 90, hacia DLU. Ahí tenemos una nota también que hicimos con él. Así que si aún no lo has visto, está en nuestro canal de YouTube. Gracias Armando por este obsequio. Después en la parte de arriba tenemos también el logo de Embajadur Crema. Muchos dicen, no, pero si estás con la administración, apoyas al club, no puedes apoyar a Embajadur. Uno tiene que apoyar a todas las iniciativas que le dejan regalías al universitario de aportes, sea directo o indirectamente. Así que la función que ellos han hecho y siguen haciendo, de hecho, es muy importante. Así que vamos todos juntos. Están haciendo también un bingo, aprovecho para contarlo. Así que si quieres adquirir tus tickets, también de pronto te puedes comunicar con nosotros para que te podamos asignar algunos sellos. Está a 10 soles y los premios están más que interesantes. Te vamos a dejar acá en la información para que también la puedas tener a la mano. Acá tenemos también esta carrera monumental. Nos dieron nuestra medalla. Recuerden, la verdad que estuvo muy chévere la del año pasado. Acá, de hecho, tengo también este, este fue el número con el que participé. La verdad que estuvo bastante bueno. Así que ahí lo tenemos también a la mano. Y en la parte de acá tenemos a nuestros auspiciadores. Por ejemplo, está Meridian Bet, con el código 3919. Te dan 50 soles gratis para que puedas apostar, siempre de forma responsable. Y también los amigos de Té de Primo en Perú, la nueva forma de dar televisión. Contáctalos para que puedas tener tu prueba gratis, incluso a este número de WhatsApp. Así que, bueno, a vos Té de Primo en Perú. Acá tenemos algunos souvenirs también. Por ejemplo, de la ruta de Lolo, que también nos fuimos el año pasado. Nuestro destapador. Este cajón que también lo compramos, como producto en el mismo cañete. Así que está como de exhibición. Acá tenemos esta pulsera que nos la ganamos, me acuerdo, respondiendo a las preguntas en uno de los mejores videos que tuvimos en el canal. Que fue el Tour Monumental 2021. Acá tenemos también esto para poder guardarlo. Después el fondo, ahí está. Esa es nuestra foto. Bueno, tanto mía como de Gigi, mi novio. Así que ahí estamos siempre juntos los dos. Este Funko, la verdad que también yo lo guardo con mucho cariño. Ese es un producto elaborado por mi mamá. Que, bueno, ahora está viviendo en el extranjero. Pero igual es un bonito recuerdo que quisiera conservar por parte de ella. La verdad que está todo hecho en porcelana fría. Así que, excelente. Gracias a mi mamá por este apoyo. Así que voy a dejarlo acá también para que nos pueda acompañar. Y, bueno, también acá tenemos nuestra alcancía del socio adherente. En su momento hemos ido llenando las monedas. Ya las hemos estado sacando porque también se acerca para poder pagar nuestra cuota anual. Así que acá está. Acá tenemos unos Land Yard también que nos acompañan. Por ejemplo, de los amigos de Guardia Crema. Los amigos también de los mandiles de Universitario de Deportes. Estos mandiles parrieros bastante buenos de Apron House. Así que acá también los tenemos. Y también este Land Yard de la Barra Oriente que en su momento pudimos comprar. Acá también tenemos un regalo que nos hizo también mi Gigi. Ahí está con unas fotos especiales allá del equipo. Así que este regalo también nos va a acompañar acá en esta área de exhibición. Así que acá lo vamos a poner también para que nos acompañe en este recorrido que estamos acá haciendo. En el estudio oficial de Gólez del Recuerdo. Más abajo tenemos también, ahí está, gracias a Anars La Molina. Otro auspiciador que te da un 10% de descuento. Si es que muestras su carnet de socio adherente y con eso ya accedes a esta promoción. Después en la parte de acá tenemos la cuenta regresiva. Como mencioné, hoy faltan 345 días para el centenario. Es un calendario que se va actualizando día a día. Así que vamos a tenerlo de la mano. Después si lo retiramos un momento. Acá tenemos esta lonchera que se nos entregó en su momento cuando hicimos... La experiencia crema para ver a las leonas. Así que acá tenemos la cajita que la hemos guardado. Acá tenemos varios stickers también de la U. Bueno, que paramos comprando siempre en los servidores del estadio, en la misma tribuna. Así que creo que esta se va a guardar en la cajita. Vamos a ponerlo acá también para que pueda estar. Acá tenemos la maquetita de nuestro amigo Roberto. Ahí está, de maquetitas Perú. Así que bueno, vamos también, vamos a ponerla acá para que se pueda exhibir. Después acá tenemos algunos CDs que se compraron en su momento. Por ejemplo, el de la Barra Oriente. Seguimos cantando. Tenemos la banda de Norte. Ahí está, La Alegría Popular. Y también tenemos un disco de la banda Voces de Drozola. Ahí está, con todos los temas. Así que ahí estamos, chévere. Después la sección de libros infaltables. No pueden estar acá. Tenemos Lolo, David y sus goles, El Cañonero. Este cómic reciente que ha salido gracias a la editorial Mesa Redonda. El libro Garra también lo tenemos por acá. Un libro infaltable también. Todo hincha crema. Ahí está el libro Garra. Está también Matute 99 en sus dos ediciones. Tanto en la primera como la segunda, que está más completa también. Después los cremas miran, amigo, tanto 3, 2, 1. Se viene la cuarta edición. Así que hay que estar pendientes. Libros del Puma. Libro Padre Nuestro también de el gran Miel Villegas. Un saludo para él. Y este libro que para mí me parece muy chévere, que es El Triunfo de la Perseverancia, escrito por el papá de Jorge El Coco Araujo. Es un libro que nos hizo llegar en su momento. Así que lo vamos a guardar también. Ya lo hemos leído. Hemos leído todos los libros en realidad. Así que nos va a acompañar también en este espacio. Vamos a terminar de acomodar acá para mostrarles cómo está quedando todo. Y vamos a subir también el calendario. Que nos recuerda que faltan 345 días para nuestro centenario. Así que a tenerlo siempre presente. Después acá en la parte de abajo tenemos más espacio. Tenemos este primer brochure que nos entregaron cuando regimos el primer carnet de socio aderente. Lo tenemos acá. Después hay algunos póster que nos han dado los amigos de Editorial Berlín. Que lo tenemos ahí bien guardado. Está, por ejemplo, vamos a mostrarles. Está Riveros. Está Valera. Está Cindy Novoa. Esperemos que este fin de semana se pueda destapar. La FIFA de la coste. Si están a Canales. Así que esto lo vamos a guardar acá también. Tenemos aún un libro. Un álbum, perdón. Noventero. Ahí está. Universitario 1998. Yo tomo uno. Me falta solamente una figurita. Pero bueno, es un álbum ahí de colección que también nos va a acompañar en esta parte. Solamente nos falta una. Pero bueno. Ya está. Y esta... Bueno, ese es mi carnet. Eso es adherente. Y acá esta revista de E.T. El Comercio. Con la vuelta, ¿no? La Estre 25. Ahí está. Un galván. Bueno, todos los jugadores que se hicieron presentes en esta campaña. Para poder levantar la copa. O esta Fernández como figura. Y ya después en la parte de abajo tenemos, bueno, material que es de nosotros. Por ejemplo, la GoPro con la que grabamos. Vamos al estadio con esta. Las baterías. Pero bueno, eso es puntualmente todo lo que tenemos para poder mostrarles en el estudio de Goles del Recuerdo. Y bien amigos, eso fue todo en relación a la presentación oficial del estudio de Goles del Recuerdo. Y además, quisiera también mencionar la buena noticia que estoy lanzando un emprendimiento de consultoría en comunicaciones. Si tenés una empresa y quieres mejorar tu comunicación corporativa, realizar eventos corporativos o el manejo de las redes sociales, que hoy está muy de moda, te invito a que puedas pedir una asesoría totalmente gratuita al correo que ves en pantalla. Ese es el nuevo auspiciador que se suma al canal. Charlemos un momento. Veamos en qué podamos ayudar para que puedas llegar a más audiencia. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Dale me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo. Estamos con la meta de llegar a 10.000 suscriptores en este 2023. Y ya luego toda la vida. Compártelo en entrada para el sábado. Apoyamos a las leonas. Vamos Universitario Deportes. Vamos Universitario Deportes.